Y sigue el chaval, sentimiento El último golpe que me diste, fue tan fuerte que pudo matarme Pero mira que extrañes la vida, ese golpe ayudó a levantarme El dolor que causó tu partida, me hizo más fuerte que antes Y el último beso que me diste, fue tan fuerte que me desquiciaste Te marchaste y me quedé como un perro, haciéndole el sexo al aire Te burlaste viéndome de lejos, luchando por levantarme El último golpe fue el que me hizo entender cuánto valgo en la vida Aunque no le guste a usted, aquí me tiene de pies, yo sé que es su tiquilla Así como usted me ve, yo no pierdo la fe, yo encontraré mi norte Por fuerte que pudo dar, no me pudo matar, tu último golpe Sentimiento El chaval Te marchaste y me quedé como un perro, haciéndole el sexo al aire Te burlaste, te burlaste viéndome de lejos, pero ya ves, nunca es tarde El último golpe fue el que me hizo entender cuánto valgo en la vida Aunque no lo cree usted, aquí me tiene de pies, yo sé que es su tiquilla El último golpe fue el que me hizo entender cuánto valgo en la vida Por grande que sea un amor, si te causa dolor, con otro amor se olvida Así como usted me ve, yo no pierdo la fe, yo encontraré mi norte Por fuerte que pudo dar, no me pudo matar, tu último golpe Música Música Música